bienvenidos al canal cámaras de seguridad el canal especializado en lo referente a cámaras grabadores y cámaras ip en este pequeño vídeo tutorial con respecto a las cámaras ip vamos a compartir los parámetros y la explicación que encuentro los parámetros que encuentros dentro del firmware de una cámara ip ingresando la cámara ip ingresando el firmware de la cámara ip a través de su dirección ip nosotros podemos es configurar los parámetros que es ya vimos el vídeo anterior lo que era general en core ahora vamos red en red nosotros como es no es inalámbrica este es una ojo de pez con cable si hubiera sido inalámbrica me saldría dos opciones porque tendría dos tarjetas de red una con cable y otra con inalámbrica que es de hcp de hcp es cuando se prende el equipo porque se fue la luz se fue la energía eléctrica él va a coger una dirección ip resecta una dirección ip del roteador por lo general tú debes de dejar fija fija la dirección ip que le ponga le vas a poner un ip de 192 168 1.10 yo quiero que esté fija cuando es fija es cuando no tiene en el checkbox no tiene no tiene cuando le pongo aquí él va a coger es una dirección ip que me la da el router la primera vez sí sería bueno pero después ya no le quitas dirección ip marca los dns él lo va a hacer para que sea para que descifre el número a través de un nombre lo pone que el mismo roto lo haga aquí puedes poner una dirección ip privada como en este caso o una dirección ip pública deberías de preguntar a tu proveedor de internet cuáles son si es una dirección ip pública cuáles son los parámetros el tcp es de 3 4 5 6 7 lo vas a utilizar para los equipos móviles móviles el puerto 80 por default en el http cuando tú quieres cargar en el navegador va 80 si tú necesitas cambiarlo el parámetro le puedes poner 80 80 81 82 lo que está aquí viene a ser la mac address que correspondería a la tarjeta de red que es con cableada y nada más esos son los parámetros recuerda de que este es para los equipos móviles es el que debes de poner los celulares y este es para poderlo verles el navegador espero que les haya gustado suscríbete para que esté constantemente informado y te dejo en la parte inferior mis sitios web que son dos páginas web en los cuales puedes encontrar mucha información conceptos ejemplos trucos consejos sobre las cámaras de seguridad gracias